La amante está el momento, aquel que nos amamos Pero yo siempre siento que te amo mucho más Borados sentimientos, ternuras y promesas Cumplidos juramentos de amor y más amor Cumplidos juramentos de amor y más amor Aquí en mi corazón está y es para siempre La ardiente llama de pasión que es mi ilusión Por eso yo te pido que nuestro amor cuidemos Juntos hasta la muerte cuidemos, cuidemos Cuidemos nuestros besos, nuestras tiernas caricias Con tu calor y el mío, cuidemos, cuidemos Echa otra vueltita, compadre Y aquí en mi corazón está y es para siempre La ardiente llama de pasión que es mi ilusión Por eso yo te pido que nuestro amor cuidemos Juntos hasta la muerte cuidemos, cuidemos, cuidemos Cuidemos nuestros besos, nuestras tiernas caricias Con tu calor y el mío, cuidemos, cuidemos